Capturaron en Colombia a un presunto peligroso asaltante francés que era buscado en 194 países. El extranjero fue localizado en el sector del poblado de Medellín, Antioquia, a donde llegó hace dos años intentando evadir el requerimiento internacional en su contra. Florentino Gómez es señalado por las autoridades por el hurto de joyas de alto valor, avaluadas en más de 390 mil euros. Las autoridades francesas indican tener abundante material de prueba contra este hombre. Asimismo, comunicaron a la embajada francesa en Colombia sobre la ubicación del capturado.